Juan Luis Rico, tenía muchas ganas de esta entrevista, no tanto por el proyecto que nos vas a contar, que también es interesante, sino por tu experiencia y por tu trayectoria, porque es impresionante como un economista que termina siendo consultor, que entra entre tantas empresas con las que has trabajado como consultor, una de ellas Lesbonus, y en un proceso de pocos años, terminas siendo contratado por Lesbonus, terminas siendo CEO de Lesbonus y terminas siendo copropietario en un proceso súper curioso, que yo creo que ni tú te ibas a imaginar qué se pasaría, y después de toda esta aventura vendes finalmente Lesbonus y terminas montando Shopee Day, me parece apasionante. Me apetece mucho que me cuentes la historia esta, primero cómo llegas a Shopee Day y luego hablamos de Shopee Day, ¿te parece? ¿Cómo fue tu aventura? ¿Cómo termina siendo Lesbonus? Sí, a ver, es una historia larga que la resumo rápidamente. Tenía un par de amigos que habían empezado a trabajar en una empresa que llevaba poco tiempo, que se llamaba Lesbonus, que estaba creciendo muchísimo, era como la nueva moda, ¿no? El hecho de poder comprar a través de internet cosas con un gran descuento y estaban creciendo, creciendo, ¿no? Y entonces me llamaron y me dijeron, oye, queremos contratar a una consultora para que nos ayuden a lanzar producto físico tipo e-commerce. ¿Esto fue en 2011? Esto fue en el 2011, ya Lesbonus llevaba un año y pico funcionando, creciendo mucho, había empezado con ocio, restauración, belleza, luego se metió en viajes, en espectáculos y vieron la posibilidad, era una época que crecía todo tanto que casi cualquier cosa que ponías a la venta se vendía. Entonces, claro, la idea era crecer, crecer, entonces dijeron, vamos a ampliar a producto. Entonces me llamaron para que les ayudase a lanzar el negocio de producto físico, lo cual era muy, muy diferente de lo que era Lesbonus en su momento, ¿no? Porque representaba generar una factura, los envíos de productos, las evoluciones, una área enorme que en Lesbonus no existía en ese momento, ¿no? Y estamos hablando de una época, en el 2011, que hoy en día montar un e-commerce es relativamente sencillo, ¿no? Hay un montón de empresas de logística, software, etc. En aquella época era diferente. Y bueno, entonces seleccionamos tecnología y cuidado personal, perfumes, cosmética y tal. Identificamos una serie de proveedores en los dos casos. Hicimos cambios en la web, temas internos, legales. En esa época Lesbonus estaba en ocho países, con lo cual teníamos que ver cómo vender el producto en ocho países o no. Ya empezaba a ser un poco complejo. Contratamos equipo y bueno, ya a los dos meses me dijeron, oye, ¿te quieres quedar a trabajar aquí? Y dije, pues sí. Llevaba ya un tiempo de constructor, tenía ganas de dar un cambio, de todo uno se acaba cansando de una manera o de otra. Y bueno, era un cambio en el fondo que veía que me iba a divertir por un lado y por otro lado ya sabía dónde iba porque ya llevaba un par de meses trabajando. Y ya me conocían también. Fue como algo natural. Avise a Capgemini y bueno, ya me quedé ahí a trabajar, ¿no? Y entonces empecé, ya una vez montado el equipo de producto, no lo dejé nunca, pero ya había un equipo que ya estaba en el día a día, ¿no? Para hacerlo crecer, entrar en nuevas categorías, nuevos proveedores, etc. Y entonces entré, bueno, el puesto era director de proyectos estratégicos, ¿no? De lo cual podía ser cualquier cosa, ¿no? Y entonces lanzamos nuevos negocios, ¿no? Y era todo por hacer porque era todo nuevo y estabas inventando ahí. Totalmente nuevo. La gracia de esa época era que era una empresa basada en Barcelona donde el propietario estaba trabajando con nosotros y las decisiones se tomaban muy rápido y probar cosas y posiblemente fue demasiado pronto para que esto funcionase. Pasamos de ser una startup, digamos, muy, muy ágil y muy rápida, creciendo mucho, cada vez más grande, más compleja, pero ágil, a pertenecer a una empresa multinacional americana, que también era una startup, que tampoco ellos estaban preparados en todo para digerir todo lo que compraron en todo el mundo. Pero bueno, hubo cambios, ¿no? También fue interesante para aprender de primera mano lo que estaba pasando en nuestro sector, en otros países, por todo el mundo. ¿En ese momento cuánta gente era ya en la empresa? En ese momento seríamos unos 300, o sea, llegamos a ser prácticamente 600 personas en ocho países y desde el 2012, que las ventas empezaron a caer, tuvimos que empezar a optimizar, ¿no? Y bueno, vendimos Argentina, por ejemplo, era complicado, un negocio que perdía dinero en Argentina, con muchos problemas en esa época para poder sacar dinero si algún día llegabas a ganar dinero en el país, pues venderlo era muy difícil, al final lo pudimos vender a una empresa argentina. En otros casos, pues teníamos menos tamaño en el país, tipo Colombia, pues cerramos y tratamos de hacerlo más pequeño, pero bueno, en esa época estaríamos hablando de unos 300 y pico fácil. Todo esto que estás viviendo en este momento, que antes eras consultor y lo veías un poco desde la barrera, ahora lo estabas viendo en tus carnes, o sea, estabas haciendo una labor directiva, ¿no? Una labor de un puesto directivo, tomando esas decisiones que ya te tocaban a ti, ¿no? Te afectan, sí, sí. Bueno, es un poco una de las cosas que no gustan de ser consultor, uno se cansa de estar recomendando y que sea luego el cliente el que decide si lo hace o no. Ahora tienes que hacerlo tú y ya ve qué pasa. Y esa es la parte divertida, ¿no? Que analizabas cosas igual, de otra manera, obviamente, pero con la idea de probar, ¿no? Yo siempre insistía que no hay problema en equivocarse, el problema es en no hacer nada, ¿no? Entonces, lo bueno de una empresa como esta era que podíamos probar cosas muy rápido. Bueno, básicamente, luego pasé a ser CEO, porque el fundador de Lesbonos, Miguel Vicente, acabó saliendo del día a día de la compañía, ya montó luego Antay con muchos casos de éxito, Wallapop, Globo, etcétera, y yo pasé a ser el CEO. Luego coincidió que la empresa americana... Sí, como si nada, vamos. Bueno, ya estaba como director corporativo, o sea, también fue algo un poco natural. Sí, muy bien. Entonces, de ahí coincidió que fue el mayor salto, que la empresa americana, Limit Social, dijo que quería venderles bonos y un montón de empresas que había comprado por todo el mundo para centrarse en Estados Unidos, y vimos que era una buena oportunidad tratar de dar de continuidad al proyecto de les bonos, ¿no? Entonces hicimos lo que se llama el Management Buyout, el MBO, que es el equipo directivo, compra la compañía, hicimos un acuerdo con Limit Social, y pasamos a ser copropietarios de la compañía. Pasamos luego a una fase que tuvimos que reestructurar la compañía, haciendo un ERES, reduciendo costes de manera importante, pusimos la compañía en rentabilidad en el 2015, y finalmente, en el 2016, acabamos vendiendo la compañía a Grupalia y Oferum, que se habían fusionado, con la idea de que los nuevos propietarios tuviesen la oportunidad de hacer sinergias. O sea, todo ese proceso en la vida, ¿hubieras imaginado que lo vivías? Para nada. Sí, al final era como ir en una carrera de obstáculos o surfear olas, y te iban viniendo las cosas sin planificar, realmente. ¿Y de repente vendes? Y dices, y ahora que hago con mi vida, ¿no? Porque claro, todo el bagaje es aprendido, pero me parece brutal, es aprendizaje, no solo a nivel de producto, que ahora nos contarás que es de donde luego sale Surpiday, sino a nivel profesional, empresarial, experiencia de todo, emprendimiento, todo. Y ahora vienes al siguiente salto, dices, bueno, ahora voy a hacerlo yo, por mi cuenta, y sin red, y como emprendedor aquí al 100%. Sí, entonces, en ese momento decidimos, mi socio y yo, Joan Pina, decidimos mantener un negocio nuevo que habíamos lanzado en Lesbonus, que era Cashback, que era una pestaña que teníamos aparte. Que no se desarrolló demasiado, ¿no? Sí, la habíamos lanzado hacía pocos meses, pero claro, todo el mundo conocía Lesbonus por lo que era Lesbonus, el negocio tradicional de Lesbonus. Hablamos ya 2016. Esto es 2016, sí, hicimos la venta en agosto del 2016, ¿no? Y habíamos lanzado, pues el año anterior, el Cashback, ¿no? Que era una propuesta de valor de cara al usuario bastante diferente y nuestra intención era el Cashback lanzarlo con otra plataforma, otra marca diferente a Lesbonus, porque veíamos que era muy distinto. Lo que pasa es que nos pilló la venta de la compañía por medio y no pudimos lanzarla antes de haber vendido Lesbonus. Entonces, básicamente lo que hicimos fue venderles Lesbonus, dejamos de estar vinculados con la gestión, con la propiedad y, bueno, de entrada fue un relax. La complejidad que teníamos no se redujo. Pero bueno, ya enseguida, como nos quedamos esta unidad de negocio, que era otra sociedad del Cashback, vimos la oportunidad de darle recorrido a esto porque veíamos que era realmente una gran oportunidad, que era un gran desconocido en España y en muchos países y que de cara al usuario tiene muchas ventajas. Entonces, lo que hicimos fue con Antae Venture Builder, que había creado una app de fidelización para el comercio local, de típica tarjeta de sellos de comercio, pues lo mismo en una app, se llamaba Stampidoo y con otra app, que era Zapper, de pago en el móvil, con tecnología QR, acordamos, esta empresa ya más grande en más países, pero acordamos juntarnos todos en una nueva sociedad bajo la marca Shopee Day, con una sola propuesta de valor que fuese gana dinero con tus compras, tanto en tiendas online como en comercios en la calle. Entonces, hicimos un producto, esto fue cuando hicimos el acuerdo en enero del año pasado y lanzamos en abril una app que recogía un montón de comercios en distintas ciudades en España, restauración de belleza, donde tú podías ganar dinero pagando con esa app en el comercio y ese dinero era un porcentaje, es un porcentaje de lo que tú te gastas. Y con esto lanzamos Shopee Day, básicamente. Shopee Day ahora es una empresa muy pequeñita, estamos en Barcelona, en el Pierre 1 este, no sé si lo conoces, en la primera planta, que está muy bien porque está lleno de startups montones, y bueno, hay buen ambiente, y somos seis personas, la mayoría menos uno, todos hemos pasado por Lesbono. En dos de ellos está Marc, que lleva la relación con redes de afiliación, por toda la parte online, tienes contacto con tiendas online, pero también, sobre todo, tienes contacto con redes de afiliación, que son las que te conectan con las tiendas. Entonces Marc lleva esto, que ya lo llevaba cuando llevábamos el cashback dentro de Lesbono, luego está Xavi, que lleva el SAC, que también llevaba el SAC, era un equipo más grande, obviamente, pero también llevaba el SAC en Lesbono. Juanjo, que estaba en Inside Sales en Lesbono, luego pasó a Stampidoo y ahora lleva la relación con los comercios de la calle en Shopee Day. Ricardo, que es mi socio, con fundador también de Shopee Day, que era el CEO de Stampidoo, y era el que llevó, cuando montamos el producto en Lesbono, fichamos a Ricardo para llevar la unidad de negocio de producto que venía de Banprivé, con lo cual también lo conozco hace muchos años. Y la otra persona del equipo es Víctor Guardiola, que es un crack, es el CTO, mega crack de programación y, aparte de que técnicamente es muy bueno, también es muy muy bueno, también es cofundador y esto hace que rápidamente tiene la visión del negocio, el olfato y la rapidez de probar cosas. Con todo este equipo y toda esta experiencia, es prácticamente imposible no conseguir inversión, no conseguir que un negocio funcione, o sea, Shopee Day funciona y tiene una posibilidad de crecimiento enorme porque nadie puede crear Shopee Day si no es con toda esta experiencia, tanto tuyo como el resto del equipo. Es como habéis mejorado todo ese mundo del cupón, del descuento, del no sé qué, de la fidelización y habéis dicho qué es lo mejor de todo ese mundo y cómo se puede aún mejorar más y habéis creado esto, esto no podría haber salido. Pero con todo este equipo también todo ese proceso de inversión, habláis que estáis en el Perú, uno de Barcelona, el ecosistema, todo esto imagino que hace mucho más fácil todo lo que se ha recorrido de la empresa. Exacto, o sea, si tuviésemos que montar una empresa ahora, la misma empresa, a ver, conocemos muy bien las necesidades que queremos cubrir, el producto, o sea, todo esto hubiese sido similar posiblemente, pero toda la parte de búsqueda de inversores hubiese sido muy diferente. El hecho de estar dentro de Antae, Antae Venture Builder es el primer accionista de Shopee Day, y Antae Venture Builder tiene, digamos, una network enorme de inversores de todo tipo, Business Angels, Family Office o acceso a Venture Capital. Y a su vez también Antae tiene su propio fondo que ahora ya invierte directamente. Entonces, hay un ecosistema bastante amplio de inversores, que ya muchos de ellos estaban en Stampidoo, que es la sociedad que se había lanzado dentro de Antae. Este ecosistema es muy parecido a lo que se está formando ahora en Valencia, imagino que lo conoces. Sí, sí, sí. Lo cual facilitará todo el acceso a... Claro, claro. Yo creo que es muy bueno el hecho de que haya un nexo de unión entre la startup o la o la empresa digital que lleve un poco más de tiempo, proveedores de servicios, sea legal, de tecnología, grandes corporaciones, como hay aquí también en Valencia, y que todos puedan, digamos, buscar oportunidades de negocio. Al final es muy importante la conexión. Entonces, con todo este proceso de mejora de lo que fue el Edge Bonus, a lo que luego fue convirtiéndose Shopee Day, ¿dónde está la esencia de lo que es esa mejora en cuanto a la propuesta de valor de lo que ofrece hoy Shopee Day? A ver, básicamente lo que hicimos fue definir un producto nuevo basándonos en el paraguas del cashback. Y el cashback es gana dinero con tus compras, ¿no? En tu día a día. De ahí también un poco el nombre de Shopee Day, ¿no? Tus compras del día a día, ¿no? Y hoy en día, aunque compramos cada vez más por internet, hay un montón de gasto que haces en la calle, ¿no? Entonces lo que queremos es acompañar a la gente como un socio, un aliado, que le ayude a ganar dinero en sus compras del día a día. Y dándole libertad para que compre lo que quiera, que eso es muy importante, ¿no? Y luego a su vez también definimos un producto que fuese muy cómodo, sostenible para el comercio de la calle. Esto era algo que conocíamos muy bien del pasado. ¿Y por qué es muy sostenible? Porque no le obligas a descontar precio. Es muy diferente hacer ofertas a ofrecer cashback. Cuando tú ofreces cashback, el cliente te paga el precio que tú tienes normal. Claro. Con lo cual, de cara a estar de manera permanente en tu plataforma, es muchísimo más sencillo que con ofertas. Porque con ofertas tienes que ir renovando las ofertas. Nadie quiere estar permanentemente dando un 40% de descuento. Eso es una. Luego la otra, que vamos a una comisión mucho menor que otros modelos. Y la otra es que también le damos al comercio la posibilidad de crear su propio programa de fidelización dentro de Shopee Day. Por ejemplo, si puede crear una opción que es, si tú vienes a mi comercio tres veces en el mes, además de ganar el cashback, la tercera vez te hago un regalo o te hago un descuento o te doy más cashback. Por ejemplo, vimos que cuando empezamos con Shopee Day, antes de lanzar la app en abril del año pasado, obviamente necesitábamos comercios para lanzar una app con un producto. Entonces fuimos a la calle a presentar Shopee Day a comercios. Claro, Shopee Day, una marca totalmente desconocida, un modelo totalmente desconocido. O sea, el cashback de normal es bastante desconocido en España, pero te vas a un restaurante, una peluquería, no tienen ni idea. Sí que les sonaba, pues, plataformas de descuento y tal, pero ya muchos están cansados, ¿no? También. Y bueno, sin haber hecho publicidad ni nada, y conseguimos firmar con un montón de comercios muy rápido. También es verdad que para el comercio es coste 100% variable, o sea, si no hay transacción no paga nada. Y luego, por otro lado, otra ventaja es que le damos información sobre los clientes, que eso pasa mucho con un pequeño comercio, que no tiene datos de la gente que viene, los que vienen muy habitualmente se los conoce por el nombre, pero luego hay un montón de clientes que no tienen ni idea. Con lo cual también tienen acceso a esta información y la otra es que no hay ninguna necesidad de hacer integraciones con el software del punto de venta, ¿no? Con lo cual es muy sencillo. O sea, habéis eliminado todas las barreras. Exactamente. Que hayan los modelos tradicionales. Exacto. Habéis liberado a todos los productos en lo que es el comercio y habéis creado un programa de fidelización mucho más fuerte. Exactamente. Y una pregunta, con toda esta masa gris que tenéis en la empresa, con toda esta experiencia, con todo este recorrido, con todos estos contactos en ese ecosistema, tanto de inversores como de, digamos, de aliados en toda esa etapa de la empresa, ¿todo esto hubiera sido posible sin estar en ese entorno? Es decir, la idea es cojonuda, el planteamiento teórico es perfecto y muchas empresas o muchas startups que nacen en eventos tipo Startup Weekend o este tipo de, digamos, de procesos de creación de startups pueden tener esta misma capacidad de ser teóricamente geniales, pero quizás es difícil, ¿no? Que sin todo este ecosistema que vosotros habéis ido generando. Sí, a ver, claro, una cosa es tener la idea y otra cosa es ser capaz de ejecutarla, ¿no? La idea no es fácil de conseguir, pero muchas veces lo difícil o la clave del éxito es ser capaz de llevarla a la práctica, ¿no? Entonces, el hecho de contar con experiencia, de haber hecho cosas, ayuda a simplificar el día a día y de poder operar. Y, por supuesto, como te comentaba antes, ¿no? El hecho de tener una red de inversores bastante accesible, pues también ayuda, ¿no? Pero todo y eso, obviamente, tienes que convencer a cada inversor de que quiera invertir en tu negocio y crea en el futuro de tu compañía. Al final no dejamos ser una startup y necesitamos financiación para seguir operando hasta que alcancemos un tamaño más grande, ¿no? Y con todos estos saltos que ardan tu vida, que no pensabas que todo esto iba a pasar y al final ha ido pasando, ahora que eres tú el fundador o cofundador de esta empresa y que tiene este recorrido, este crecimiento, ¿dónde esperas llegar? ¿Qué va a ser de tu vida? ¿Venderás? ¿No venderás? ¿Jubilándote aquí? Yo lo que he aprendido es que es muy complicado. Tampoco yo soy muy de planificar mucho, pero que en este mundo planificar a X años vista para mí no tiene mucho sentido porque muchas veces son las circunstancias las que te llevan. Tú puedes ir tomando pequeñas decisiones, pero no trazar un camino larguísimo y cumpliendo etapas. Como te decía antes, yo tampoco he sido un emprendedor de vocación de decir quiero montar una empresa y dejo lo que estoy haciendo. Ha sido todo bastante sobrevenido. Menos mal, porque si no lo hubiera liado. Sí, posiblemente. Y entonces, bueno, ¿qué me gustaría que fuese ShopID? Pues me gustaría que mucha gente la conozca, la use. Pero, ¿por qué? Porque creo realmente que es una propuesta muy buena para la gente. O sea, que tú puedes seguir haciendo tus compras de la misma manera, pero además ganar dinero. Entonces, creo que es bueno que la gente reciba un premio por sus compras. Entonces, esto me parece que está muy bien y que me gustaría que cuanta más gente lo use, mejor. Porque podremos ofrecer mejores condiciones para todos. Al final, yo creo que la clave es fluir con visión, ¿no? Sí. Tienes la visión, tienes la capacidad de fluir. Y tener capacidad de ir adaptándote a lo que vaya saliendo, ¿no? Porque siendo emprendedor, realmente, desde fuera igual puede parecer que guay, ¿no? Ser emprendedor, pero tiene una parte muy dura. Realmente muy, muy dura. Te acaba afectando las incertidumbres del negocio, te acaba afectando tu vida personal, ¿no? Pero eso se cura con los golpes, o sea, yo tampoco... Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, también es diferente si, en mi caso, yo tengo tres niñas, una familia. Para ciertas cosas, dices, me estaría muy bien tener recurrencia de ingresos y predecibilidad y poder planificar las vacaciones con X meses vista. Sería aburrido. Pero, bueno, tienen las dos partes. Pues, oye, muchas gracias por habernos contado todo esto tan interesante. Y espero que tengáis mucha suerte en el recorrido que hagáis y que llegues a donde quieras llegar. Ya veré, vamos a ver. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.